Ya estamos de vuelta aquí en el 89.7 y yo ya me encuentro junto a mi colega Jorge Zamora. Vamos a probar el micrófono al tiro. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Un saludo a la gente de la FM7. Era el número de... Era el 4. Era el 4, que se nos cambian de nuevo el micrófono. No es que, no he dicho que hagas el 4, no, era el micrófono 4. Vaya, eso hay que aclararlo, hay que dejarlo muy claro. Eso. Oye, saludando a toda la gente que está conectada también a tu red y contarles dónde te pueden ver vía streaming. Sí, en la cuenta de Jorge Zamora o de José Conexus, que también voy a compartir. Mientras tú vas a dar la reseña inicial, voy a compartir en otras redes también este video en vivo. Y también invito a los amigos para que compartan el video en vivo y así más gente lo pueda ver. Eso. Bueno, hoy día tenemos un tema súper interesante que es el satanismo gobierna el mundo, Jorge. ¿Verdad? Vamos a hablar un poquito de ello. Suena fuerte, pero lo vamos a explicar bien porque suena muy religioso esto. Pero no es tan así tampoco. No es tan así como lo dice el título, sino que es más profundo que aquello. Sí, ahí vamos a explicar bien de qué se trata todo este tema. Bueno, desde el principio de las civilizaciones, estas han estado en manos de una élite sacerdotal de corte ritualista que acostumbraba a realizar sacrificios humanos en pos de conseguir de parte de entidades, deidades o seres extradimensionales poder para someter a sus respectivas sociedades. Por ejemplo, la cultura china durante la dinastía Chang, los incas, los celtas, los cartagineses en el antiguo Hawái, los estruscos, los lusitanos en el antiguo Egipto, la antigua Mesopotamia y los aztecas eran sociedades dadas a sacrificar humanos de diversas formas, pero todas con el objetivo de obtener poder y control de masas. La élite dominante actual es heredera de todas esas culturas y sus ritos han pasado de ser públicos a ser completamente invisibles para la masa. Siendo hoy el lugar de estos eventos altares en castillos, algunas iglesias y subterráneos diseminados también prácticamente por todo el mundo. Mucho se habla de que nos gobiernan masones, sionistas, jesuitas, la nobleza negra, los del club Bilderberg, etc. Pero si despejamos la ecuación hay algo en común en todos ellos, son satanistas, es decir, son adversarios de las virtudes del espíritu atrapado en el humano. Sí, exactamente así es. Es una reseña bastante breve de lo que vamos a ver hoy día. Y que bueno, antes de entrar en las preguntas en sí mismas que tú me vas a hacer, yo quisiera aclarar algo que es fundamental para poder entender lo que vamos a ver en el programa, que tiene que ver con el concepto de satanismo. Cuando nosotros analizamos la palabra satanás nos damos cuenta de que es un concepto que viene del hebreo antiguo que significa adversario contrario al revés. Por lo tanto, cuando hablamos de satanismo no nos estamos refiriendo a una entidad llamada satanás, sino que nos estamos refiriendo a una forma, a una acción que es contraria a algo. En este caso, bíblicamente hablando, es cuando Yahvé atrapa a Lucifer en el jardín del Edén intentando darnos conciencia y Yahvé le dice, o Jehová le dice, Satanás. ¿Eso qué significa? Adversario. No significa diablo, ni demonio. Porque ahí quedó chapado. Claro, pero la gente asocia a Satanás con diablo y con demonio. Ah, claro. Y nada que ver, son conceptos diferentes. Es adversario simplemente. Entonces, cuando se dice que el satanismo gobierna al mundo, lo que está gobernando este mundo, este mundo sintético, este mundo al revés, es exactamente eso, un sistema adversario del espíritu que está en el humano. Es decir, es un sistema que se está alimentando de todo el sufrimiento y principalmente del miedo, miedo de la adoración del ser humano. El miedo paraliza. Todo eso del miedo, te acuerdas que lo hablábamos en un programa anterior, este sistema de estas entidades que en el fondo lo que requieren son dos cosas, es adoración de tu parte y miedo. Y de las dos cosas se alimentan. Claro. Entonces, este sistema es lo que busca aquello, busca ese satanismo, es decir, busca esa instancia de levantar un sistema completamente contrario al ser humano o a los valores del espíritu atrapado en el humano y para alimentarse de él. Entonces, lo que hace es propone un desbalance completo en la tierra, un desbalance para que el ser humano esté siempre peleando entre sí y nunca se realice, siempre esté buscando lo que necesita afuera, siempre esté no solamente en conflicto entre los propios humanos, sino que en conflicto entre el propio humano en sí mismo, una lucha interna. Buda decía que era una lucha entre la ignorancia y el conocimiento. Se le puede decir también entre el bien y el mal, pero más allá de eso, de la dualidad bien y mal, que es bastante utilizada para poder controlar, ¿no? Esto es una guerra entre, si despejamos la ecuación completa, entre entidades del bajo astral llamadas arcontes, por alguna manera. Claro, que siempre está por ahí revolucionando. Claro, y los espíritus. Esa sería la guerra real y que tiene que ver mucho con el tema de la conciencia. Una guerra entre la mente y la conciencia. Y de hecho, los personajes que nos gobiernan son dados a adorar una entidad que está subdividida, mucha entidad, una especie de mente de colmena, que es eso, es una mente. Es una mente, es decir, no es una conciencia, sino que es una especie de programación que nos somete constantemente para estar, en el fondo, emanando, digamos, de este conflicto constantemente adoración y miedo, principalmente. Mientras estemos nosotros entregándoles ese poder que uno le da. Y alimento, digamos que ellos están bien y nosotros siempre sometidos al caos. ¿Qué es el culto a Saturno? Mira, el culto a Saturno se podría decir que es el culto más antiguo que podría haber en la Tierra. Para que nos hagamos una idea, y esto también yo creo que hay que plantearlo con una apertura de mente total, si lo queremos ver así, o tratar de apagar la mente, tratar de escucharlo conscientemente, esto que voy a decir. Se supone que hace unos 60.000 años atrás, aproximadamente, esta configuración estelar que nosotros tenemos cuando miramos al cielo no era tal, sino que era diferente. No estaba el Sol que vemos todos los días, digamos, salir, sino que el astro rey de aquella época, hace más de 60.000 años atrás, era Saturno. De hecho, Saturno es un Sol también. De hecho, la composición, digamos, de Saturno es helio-hidrógeno, prácticamente igual que el Sol. El tema es que era un enana marrón, era un Sol apagándose. De hecho, Saturno es un Sol apagado, por eso le llaman el Sol negro también. Y ese Sol, digamos, era el que se veía en aquella época, hace más de 60.000 años atrás. De hecho, se le llamaba el amanecer púrpura. Como no existía el día y la noche, era todo constantemente en una especie de neblina púrpura. Así se veía el mundo en aquella época. ¿Te fijas? Y a partir de esa observación, digamos, del firmamento, y aquí también hay otra cosa que es muy importante, que tiene que ver con el hecho de que nosotros siempre estamos pensando a propósito del Big Bang y del espacio y de lo que nos muestra la NASA, que la NASA, dicho sea de paso, es una de las entidades más mentirosas que existe en la Tierra. Que todo lo oculta. Y todo lo modifica, prácticamente. Casi todo lo que vemos de la NASA son representaciones por computadoras, un CGI. Sí, claro. ¿Se fijas? Bueno, tenemos que entender de que probablemente el firmamento simplemente sea una proyección de corte holográfica. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tendríamos como los planetas, en realidad vendrían a ser entidades. Y de hecho, hace 60.000 años atrás, eran entidades, eran dioses. Por eso el culto a Saturno es un culto al dios Saturno, del dios romano. Que es, en el fondo, la figura del dios material, o el creador de la dualidad donde estamos nosotros metidos. Eso, ¿qué significa? En términos simples, significa que hace 60.000 años partió probablemente una de las primeras ramas de la ciencia. Antiguamente la ciencia, hoy la ciencia y la religión estaban separadas, hoy día. Pero antes estaban juntas. Y nació lo que se llama la astro-teología. Dentro del carácter de la astro-teología, yo sugiero leer a Michael Tesarion, que es un tipo que es tremendo, que hay muchos videos también de él en YouTube, que implanta, y hay otros autores también, que demuestra bastante, de una manera muy interesante, cómo en el fondo el ser humano se fue conformando como tal, pensando en estos astros, en estas entidades que habían en el firmamento, en esta proyección holográfica que estoy denominando. Saturno. Y Saturno vendría a ser el dios principal. Ese dios, obviamente, fue evolucionando a través del tiempo, fue evolucionando, y se fue llamando de diferentes formas a través de las eras y a través de las diferentes culturas, pero siempre es el mismo. ¿Eso qué significa en simple? Eso significa que cuando tú estás, en el fondo, adorando cualquier cosa, en el fondo, esa fuerza, esa energía, y como lo decíamos en programas anteriores, es capturada por esta mente. Ahora, esta mente es tan falsa como verdadera. Esto es lo curioso, esto es lo increíble de esto, porque este mundo en el que nosotros estamos se supone que es un reflejo del mundo verdadero, es decir, es un mundo falso, es un mundo al revés del mundo verdadero. En el mundo verdadero nada nace, nada crece, nada se muere, es un mundo eterno. Aquí es donde todo se muere, aquí es donde la, entre comillas, creación en el fondo es una creación mal hecha, porque todo se echa a perder acá. Y acá nos queremos quedar, ¿ah? Bueno, y nos queremos quedar también, pero dicho sea de paso, sabemos que eso no se puede. Sabemos que el espíritu, para los que creemos en estas cosas, porque tampoco vamos a imponérselo a otras personas, pero yo sí creo en una divinidad interna, en un espíritu interno. Y ese espíritu está atrapado en este espejo inverso, en este espejo al revés que vendría a ser este mundo, el mundo material. Y este dios Saturno no sería otro que para los gnósticos Yaldabaot-Sabaot, que es una dualidad, es un dios bueno y malo, entre comillas. Recordemos que una dualidad es una sola cosa, lo he explicado un montón de veces, pero hay que hacerlo siempre. Es una entidad maligna, este ser, esta entidad, pero que disfraza la mitad de él de bondad. Por eso es que tú tienes, por ejemplo, que en las religiones, diferentes nombres, por ejemplo, de Saturno ha sido Bal o Moloc para los fenicios, ese era un nombre que tenían ellos, Saturno para los romanos, para los hebreos era él, él o Yahvé, él, y otras veces también lo dice, el componente eléctrico, el dios eléctrico, que es muy importante, que está en constante contraposición con la diosa magnética, que es la Tierra, que es la Gea. ¿Te fijas? Entonces ese desbalance electromagnético también produce también la dualidad, esta lucha constante que hay de estas dos energías que hay en la Tierra, que en el mundo unitario no vendrían a luchar entre sí, sino que serían un complemento. ¿Te fijas? Es una unidad en el mundo espiritual, el electromagnetismo, y en el mundo material es una dualidad, es decir, es una sola cosa que está constantemente peleando contra sí misma. Y ahí estamos nosotros, estamos metidos en esa pelea, lamentablemente, y no podemos salir de eso. Bueno, otro nombre era Ra para los egipcios, Tamuz en Babilonia, Brahma en la India, y Cronos para los griegos, el dios tiempo. Que dicho sea de paso, Cronos, está la historia de que había una profecía de que uno de sus hijos lo iba a desterrar, entonces cuando iban naciendo él se los iba comiendo. Y de ese culto, digamos, que viene esta cosa extraña y muy terrible, que es que estos ocultistas y ritualistas que adoran a Saturno matan niños. De ahí viene, digamos, esta impronta que suena muy descabellada, suena muy loca, pero es real, es absolutamente real. El tema es que muy poca gente, mira, hay dos tipos de personas que hablan de este tema. Están los que están dentro, estuvieron dentro como el banquero holandés Roland Bernard, que lo mataron, precisamente el que está dentro y sale y lo cuenta, lo matan, y el que está fuera y cuenta lo tratan de loco, o lo tratan de desacreditar. No quieren que se tepa. Exacto, lo tratan de desacreditar, ¿te fijas? Como sea. ¿Y tú crees que esa sería la causa de tantos niños desaparecidos en el mundo, por ejemplo? Por supuesto, esa es una de las causas. Mira, solo en Estados Unidos cerca de 800.000 niños se están perdiendo. Es que es demasiado. Es 800.000 es una locura, al año. Yo creo que más va por el tema de los órganos, de las peticiones. Son muchas las razones, pero ¿por qué no se investiga? Porque los que están arriba, arriba, no les interesa que esto se investigue. Porque ahí tienen a sus dealers, ¿te fijas? Tú tienes sacrificios humanos, ritualistas, tienes canibalismo, tienes vampirismo, tienes, tal como tú lo dijiste, tráfico de órganos, ¿te fijas? Entonces, todo esto va confluyendo en un negocio muy oscuro, que inclusive está documentado, hay investigadores que han investigado este tema, que entre 15.000 a 70.000 dólares se paga por niños. Claro. Para hacer estos rituales, principalmente niños blancos. Eso es lo que andan buscando principalmente. De hecho, es todo un negocio hasta por catálogos. Esto es una locura. Sí, hay máquinas, la web. En la deep web. Eso. Andan, sacan fotos a los niños y se los van ofreciendo. ¿Qué es este niño? Y esos niños los tienen estudiados, saben cuál es su circuito de la ida del colegio, dónde están los puntos ciegos donde nadie los está viendo y los pueden capturar. Y a catálogo. Esto es una verdadera locura, ¿te fijas? Y lamentablemente, por el solo hecho de que la gente no está entendiendo que esto es real, esto no se está sabiendo. Por poner un ejemplo, el FBI, la CIA, que son, se podría decir que son las principales entidades que deberían estar investigando estas cosas, son principales encubridoras de esto. Claro. ¿Te fijas? Porque estos tipos están cuidando, en el fondo, la mafia globalista de los que están detrás de los banqueros. De hecho, Ronald Bernard, que se pueden ver en los videos de él en YouTube, lo mataron lamentablemente, él confiesa en alguna parte donde se quiebra, él decía, yo estaba, tenía mucho dinero, tenía poder, iba a las orgías, él mismo lo decía, así, veía mujeres desnudas, lo pasaba bien. Pero llegó un momento en que a él le piden matar un niño. Y en el momento en el que le piden matar el niño, él se quiebra. Y ahí él se da cuenta de dónde está metido. Y se sale y empieza a contar todo esto. Obviamente que lo trataron de loco, ¿te fijas? Él siguió contando y obviamente un tipo que se dé a detalles, nombres, finalmente lo terminaron, se desapareció varios días de su casa y lo encontraron finalmente muerto. Es decir, lo suicidaron, lo mataron finalmente. Claro, como en todo en este mundo. Lamentablemente, ese es un tremendo problema. Hay otro autor interesante que se llama Fritz Springmeier, que también lo pueden encontrar en un canal que se llama Fritz Springmeier en español, donde habla en su libro principal, The Bloodlines of the Illuminati, la línea de sangre de los Illuminati, que es muy interesante y también tiene que ver con esto. Todas estas élites son ritualistas. Todas estas élites vienen desde antaño simplemente modificando los ritos antiguos. Antes eran a vista y paciencia de todo el mundo y ahora son completamente ocultos. Todo esto es por un tema de religión, ¿crees tú? Hay una religión metida detrás, obviamente, pero... A ver, mira, eso es interesante. A ver, por ejemplo, en la década de los 60, 70, apareció Anton Lavey con una religión satánica. Que un tipo, a lo mejor lo has visto alguna vez, un tipo medio pelado, que tiene cara de malo. Bueno, él funda lo que se llama la religión satánica. Pero esa religión satánica, en el fondo, es como una especie de volador de luces, para que no se vea la verdadera religión satánica, que es la religión que está impuesta en estos momentos en todo el mundo. Da lo mismo como tú le llamas a la religión. Si le llamas religión católica, si le llamas testigo de Jehová, si le llama el Islam, si le llamas el judaísmo. Todas son adoradoras de exactamente la misma entidad. Es decir, en la encarnación de este dios Saturno, o este dios Valo, este dios Moloch, en el fondo, que en la época, digamos, de los fenicios, lo que hacían era que se creaba una estatua con forma de toro, porque esa era la forma usual que se utilizaba para Moloch. Se prendía fuego, digamos, al interior de esa estatua, y se lanzaban estos bebés, en el fondo, a las fauces de esta estatua, con esas llamas ardientes. Y obviamente, para ahogar los gritos de los padres y de los propios niños, se usaban tambores, música fuerte. Y eso dio el origen a los carnavales. Y carnaval significa carne para Val, es decir, carne para el dios material, carne para el dios Saturno, en el fondo. Es la locura que viene instalada desde hace milenios, digamos, que ahora ha sido transmutada a las iglesias actuales. Por ejemplo, cuando tú vas a una misa típica cristiana, tú entras a la iglesia y tienes un altar. Ese era el altar del sacrificio. Cuando el curita levanta la hostia, este es el cuerpo del que vas a comer. Hostia, tío. Y es el canibalismo. ¿Te fijas? Sí. Eso es canibalismo encubierto. Cuando alza la copa y dice, de esta sangre vas a beber, el vino es vampirismo. Entonces, todo está allí, pero está disfrazado a través de analogías. Pero sigue, continúa el culto allí. De hecho, al acabar la Segunda Guerra Mundial, se mandó un equipo de arquitectos para revisar las catedrales de las principales ciudades de Europa que habían sido destruidas. Y el 80% de ellas tenían altares debajo del altar. El altar oculto. Exacto. Entonces, seguramente ahí hacen los sacrificios. Entonces, ahí tenemos que tomar en cuenta de que esto... Mira, otra cosa importante. Nosotros podemos discutir acaloradamente sobre si existe o no existe Dios. Podemos estar eternamente de acuerdo o no de acuerdo, no importa. El problema es que esta élite que gobierna el mundo es ritualista y cree en un Dios. Y cree en un Dios que es este Dios Saturno, este Dios material. Y en favor de este Dios, históricamente, desde hace milenios, vienen matando gente. Y eso es lo que nos tiene que preocupar. Eso es lo que tiene que despertarnos a nosotros y ponernos en alerta. Porque no se trata de esto, finalmente, si tú crees en Dios o yo creo en Dios. Ellos creen en un Dios y lo están llevando a un nivel de locura impresionante, matando gente. Haciendo guerras. ¿Qué ganarán? Bueno, ese es el punto. Es un punto importante. Ellos, en su creencia, de beber sangre, de matar niños. De hecho, esto viene, como lo decía desde muy anterior. De hecho, en la Biblia podemos esbozar también esto cuando Yahvé le dice a Abraham que mate a su hijo Isaac en un altar. Y que no lo hace finalmente. Pero eso ya estaba y era normal en los primogénitos. O sea, sacrificaba a los primogénitos, digamos, de las familias. Pero si tú revisas, por ejemplo, el mismo rito del holocausto que está definido en el propio Deuteronomio, en la Biblia, tú lo revisas. Dice exactamente cómo Yahvé tienes que cortar al carnero, que en el fondo era un niño. Si lo queremos, digamos, decir, ahí está disfrazado. Cómo tienes que cortarle, cómo sacarle las tripas, cómo tienes que rociar la sangre alrededor del altar, cómo debes quemarlo. ¿Te fijas? Y se aparecía Yahvé en una zarza ardiente, sin humo. Es decir, exactamente la misma descripción de un yin en el Corán, o de un arconte o de un demonio. Y él se regocijaba del olor a la sangre quemada. Es decir, tomaba el alimento de allí. ¿Te fijas? Ahora, se ha logrado sacar una especie de compuesto químico de las personas que son sacrificadas o son, antes de morir, son sometidas a un gran terror, que se llama el adrenocromo, que es una droga, una droga potentísima, que solamente se puede sacar de seres humanos bajo sacrificio. Y obviamente la ley también está pagando por eso. Entonces, aquí estamos frente a una verdadera locura que está instalada y que está ahí a vista y paciencia de todos, pero lamentablemente la gente no lo quiere ver. Y por eso te digo, los que están dentro los matan, se salen, hablan y los matan, y los que están afuera los tilgan de locos. ¿Te fijas? Y ese es el gran problema de hablar públicamente, digamos, de esta problemática. Ahora, ojo, yo no tengo nada contra los cristianos, no tengo nada contra los judíos, no tengo nada. Ellos en su creencia dicen que Dios es bueno, está bien, no hay ningún problema con eso. El tema es que es una entidad dualista, como estaba explicando al principio. Entonces tiene un lado bueno, entre comillas, y un lado malo. ¿Te fijas? El problema es que los que están arriba, en las cúpulas de las iglesias, en las cúpulas de las multinacionales, en las cúpulas de los gobiernos, son estos ritualistas que no adoran la parte, entre comillas, buena de este Dios, sino que se van a la parte malvada. Entonces ellos, en su creencia, cuando matan niños, cuando sacrifican, se ven en la sangre, están, según su creencia, adquiriendo un poder. El poder, en el fondo, que les está dando una entidad a la que están haciendo el sacrificio, que les está dando, no sé, riqueza, poder mundano, etc. Y al mismo tiempo, esta entidad, es que es prácticamente lo mismo, es prácticamente lo mismo, es energía espiritual, tomada del sacrificado y de la propia persona que está haciendo el ritual, en el fondo, para satisfacer a estas entidades. Entonces, finalmente, esto se convierte en algo bastante difícil de explicar, porque la gente puede creer que uno está contra los cristianos, para nada. Yo, por ejemplo, yo considero que Jesús fue un maestro verdadero. Sí, un maestro físico. Claro, pero a él lo utilizaron, lo utilizaron lamentablemente para crear una iglesia que es inclusive contraria al mensaje original de Jesús. Que no era, yo te voy a salvar, sino que tú debes salvarte a ti mismo. Exacto. Tienes que aprender a ser tan consciente de ti mismo, para que tú mismo puedas lograr, en el fondo, esa, entre comillas, salvación. Pero en esta iglesia, en el siglo... Que son negocios. Exacto, a partir del siglo IV se convierte en un negocio. Hasta el día de hoy, que es tan irrisorio, que hay gente, por ejemplo, de muchos países como Venezuela, como Siria, como, qué sé yo, Argentina, mueren de hambre y el Vaticano está lleno de oro. Ahí tú te das cuenta cómo está invertido el papel. Ahí se ve la falsedad, la hipocresía. Claro, de hecho, tú puedes verlo claramente. Por ejemplo, si el tesoro Vaticano fuese usado para desaparecer el hambre del mundo, lo podrían hacer hasta tres veces. Pero ellos sostienen y mantienen la pobreza porque de esa forma ellos mantienen su poder también. Bien, mira, hay un cuento muy bonito, que no sé si lo he contado antes, que es de Khalil Gibran, que es el poeta filósofo árabe. Lo voy a contar corto porque es más o menos largo, pero es la historia de un sacerdote, de un cura, que va entrando a una ciudad y se encuentra, a caballo, y se encuentra al costado al diablo agonizando. Y entonces el cura dice, bueno, esta es mi oportunidad en el fondo de acabar con el mal en el mundo, con la pobreza, con el hambre, etc. Entonces se baja del caballo y toma una roca bien grande para matar al diablo que estaba ahí agonizando, matarlo. Y el diablo le dice, fíjate muy bien qué vas a hacer, porque si me matas te vas a quedar sin trabajo. Genial. Es decir, la misma iglesia, cúpula, estamos hablando de la cúpula, yo no tengo nada contra la base y contra Jesús, lo dejo. La cúpula de la iglesia no quieren acabar con el hambre del mundo porque se les acaba su cuento de la salvación. Se les acaba su cuento de la bondad, de la misericordia, se les acaba el negocio. Entonces, lamentablemente, ese es un gran problema que tenemos instalado los humanos, que siempre estamos tratando de encontrar a un salvador. Nos han enseñado, nos han metido en la cabeza que necesitamos salvadores. Y no, lo único que necesitamos es nosotros hacernos cargo de nuestra conciencia. Nada más. Solamente eso. Si nosotros nos hacemos cargo de nuestra conciencia, descubrimos que tenemos una divinidad dentro. Dios está dentro de nosotros, no está fuera. Y la fuerza interna. Exacto. Y este dios interno, este dios espiritual, no tiene nada que ver con la locura del mundo material que tenemos instalada acá. Que es otra cosa. De hecho, los griegos le llamaban a este dios espiritual el Theosagnostos, que es el dios que no se puede conocer. Los gnósticos le llamaban el dios incognoscible, que significa exactamente lo mismo, que no se puede conocer. Entonces, es un dios que habita en el pléroma, que habita en el mundo unitario, en el mundo de la unidad, pero no tiene nada que ver con este mundo material, este mundo infernal, en el fondo. ¿Qué es lo que hace si cada cierto tiempo envía emisarios a la tierra para que el ser humano o el espíritu atrapado en el humano despierte por sí mismo? Y dentro de esos emisarios, primero podría haber sido Lucifer, que era un portador de luz. Jesús también, portador de luz. Y seguramente Buda también era un portador de luz. ¿Te fijas? Ahora, esto lo tenemos que tomar también de manera arquetípica. Es decir, la gente escucha a Lucifer y se espanta, dice, ah, el diablo, el demonio. No, simplemente Lucifer es una palabra, un concepto que proviene del latín, del lux ferre, que significa portador de luz. Los seres humanos somos lux ferres, somos portadores de luz. Es decir, somos personas que estamos con un espíritu atrapado, con una divinidad, completamente inconscientes y peleando por premios en el mundo material. Es decir, en el mundo al revés, en el mundo en el espejo, en el fondo que estamos metidos nosotros. Por eso que también lo conversábamos la semana pasada, estos personajes que gobiernan al mundo, ellos creen absolutamente de que los premios son materiales. Es decir, que lo que están ganando aquí en la tierra es el gran premio máximo. Y no se dan cuenta que cada vez que ganan un premio material en la tierra, matando, por ejemplo, o acumulando riquezas para que otras personas mueran de hambre, en el fondo se están condenando a ellos mismos. ¿Te fijas? Pero es tal la sed de la avaricia, la codicia, que no se dan cuenta que en el fondo se están condenando. Y ahí viene lo que tú estabas planteando anteriormente, que es como un pacto que hacen con estas entidades. Y finalmente, cuando mueren, quedan completamente atrapadas, digamos, en el espejo. No logran salir al mundo de la unidad, finalmente. Increíble. Jorge, yo quiero hacer un paréntesis. Sí, dígame. Quiero invitar a toda la gente que está viéndonos a través de VX Streaming y también en nuestro día, el 89.7, a la inauguración de Fogón Colosopap. ¿Dónde en Colosop? Obviamente el nombre lo dice, ¿cierto? ¿Qué ganó tu fue esto? El día viernes, a las 21 horas parte, y a las 23.30 horas va a haber música en vivo para que no se lo pierdan. Están todos invitados. Y yo también. Y tú también. Así que ya saben, no se lo pueden perder. El día viernes, Fogón de Colosopap, parte a las 21 horas. Muy bien, muy bien. Ya, dicho, mira, antes de que me olvide, porque aquí tengo una cosa muy importante, que... Miren, hay un investigador español que se llama Juan de la Familia Lancamp, que lo pueden encontrar en YouTube, tal cual, Juan de la Familia Lancamp, que he estado conversando con él. Y él es uno de los principales investigadores que hay en Hable Hispana con respecto al tema de la desaparición de niños y de los sacrificios rituales. Él ha estado investigando un tema bastante en profundidad, que es el caso Dutro, que es en Bélgica, que es de desaparición también de niños. Muy parecido al caso Espeniak de Chile. Y también hace poquito, hace unas horas atrás, ahí lo pueden ver en su muro, sacó un video que yo no lo alcancé a ver completo. Es sobre el tema de las chicas de Alcácer, en España, que estarían vinculados a altos personeros, inclusive de la Iglesia Católica, con respecto a la desaparición y sacrificio de estas niñas. ¿Me fijas? Es un tema complejo, como lo estábamos diciendo recién. Un tema muy complicado. Bueno, en donde están involucrados en el fondo las fuerzas que están en las cúpulas de estas organizaciones. Es decir, las bases no tienen absolutamente nada que ver con esto. Entonces, bueno, quiero aprovechar de mandar un saludo a Juan de la familia Lancam, que estuvimos conversando en estos días respecto a esto. Y ojalá lo sigan, lo apoyen también muchísimo, sobre todo la gente en España, a Juan Lancam. Porque es un joven investigador muy valiente, muy valiente, porque esto, como lo decía, esto es muy peligroso meterse. Esto es extremadamente peligroso. Es decir, ¿por qué...? O sea, que tú dices que al estar investigando pueden... Lo pueden matar, perfectamente. Intentar vengarse. Lo pueden silenciar, lo suicidan, etc. Mira, son tan poderosos, son tan poderosos que estas altas esferas están en el fondo coludidas con los gobiernos. Sí. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, ¿por qué en el caso de Espinia que en Chile se le echó tierra tan rápido? Porque habían poderosos involucrados. ¿Te fijas? ¿A quién condenaron? Al tipo que... A Espinia, que era el dealer de niños. En el caso de Otro fue igual, al que condenaron fue al dealer de niños. ¿Te fijas? Entonces, lamentablemente, aquí tenemos que en las altas esferas no se está buscando una solución a este tema, porque ellos mismos están involucrados. Entonces, personas como Juan Lankam, como Juan de la familia Lankam, este joven, es, digamos, una luz en la oscuridad en este momento respecto a este tema. Yo no soy un especialista en este tema específico, digamos, de la desaparición de niños, pero es y lo es. Así que invito a los amigos para que lo busquen, lo lean, lo vean su material, porque en realidad también, mientras más personas sepan esto, más fácil podemos también defendernos de estos psicópatas. Exacto. Porque mientras nos ríamos de los que están investigando, mientras los señalemos con el dedo, lamentablemente, esto va a seguir, va a continuar. Ok. Jorge, te tengo que contar. Sí, ya sé. Hemos llegado ya al final del programa, se pasó volando. Oye, no alcanzamos ni siquiera... Para que veas. Ahí van a decir, es que empezaron muy tarde. Sí. Mira, vamos a terminar acá en la FM7, pero yo voy a leer algo que es importante que me mandó Juan Lankam, que quiero... Ya, pero antes de eso, te quiero decir qué banda va a estar en Fogón de Coloso. Ah, ya dale. Vamos a estar junto a los Peperutis. Muy buenos, pues. Buena banda. Así que ya saben todos y mirados. Bueno, en el futuro voy a estar, yo también quiero cantar ahí. Ya, pues. En tu papá, porque el papá es de ella. No. ¿Tu socia? No. Pero si es tuyo el papá, no. No. Ah, el otro. Ah, el otro. Ah, ya, el otro papá. Sí, tenéis razón. Bueno, el que sea. El que sea. Bueno, ¿lo alcanzo a leer o salimos y después lo leo? A ver. Un minuto. Ya. Este es un mensaje que mandó Juan Lankam para todos ustedes con respecto a esto. Dice así, textual, tal como me lo mandó él. En este pequeño artículo voy a comentar a la audiencia hispana lo que está pasando a nivel mundial con estas redes que secuestran, torturan, asesinan menores en estos rituales de poder. En estos años he podido presenciar en mis investigaciones casos extraños, nombres raros y cosas muy misteriosas hasta el día de hoy. Bueno, cuando todo se convierte en un rumor y luego por casualidades de la vida te llegan informaciones con nombres y apellidos, además judiciales, que se te cambia la vida por segundos. Una de las cosas que puedo agregar con mucha seguridad y detalle es que en Europa se está realizando desde hace mucho tiempo extraños asesinatos en castillos y lugares de culto para estos grupos de poder que ascienden en todos los escalones del sistema mundial. Puedo confirmar algunos lugares donde se hace este tipo de asesinatos, ya que tengo conocimiento de ello por varias fuentes y algunas informaciones documentadas como Chateau de Esmeroy en Bélgica, Chateau de Sotó en Francia, Asco e Industrias en Bélgica, Organización La Moraleja Madrid en España, Bar España, Castellón, España, Base Militar Presidio en Estados Unidos, Sandborg, Países Bajos, Iglesia de la Vera Cruz, Segovia en España, la Casa Blanca en Washington D.C. y la McMartin Preschool. Es decir, son lugares donde a él le ha llegado información, donde se están haciendo estos rituales y en el fondo están matando niños. Increíble. Bueno, yo no alcanzamos a revisar prácticamente nada porque se nos hizo cortito el tema. Pero podemos seguir el próximo programa y conversar sobre lo que se nos quedó en el tintero, ¿verdad? Sí, también después yo entro ahí a la interacción con los amigos para... Eso. Oye, por supuesto, saludar a toda la gente linda que se conectó a través de tu red, Jorge Zamora. Sí, un saludo a todos y lamentablemente no alcancé a meterme, pero no voy a meter un ratito más. Y un saludo a Juan de la familia Lancan, por favor, vean su material, es importante, difúndanlo, porque esto no puede quedar impune. Exacto. Así que, ya saben, nos encontramos el día lunes ya, porque el viernes estamos con la inauguración de Fogón de Coloso Pub en la noche, la nochecita. Así que, con todo el power, no pueden dejar de ir junto a los peperutis y todos los invitados, que eso se va a llenar. Muy bien, esa es la idea, esa es la idea. Gracias, Jorge. Gracias. Y gracias a todos. Chao, chao. Y a todos los que se conectaron también a través de nuestra señal, a nuestro diario 89.7 y nuestra señal internacional www.farmesite.cl. Que tengan un excelente término de jornada. Besitos. Chao, chao. Ya, ahí salimos. Bueno, ahora sí, voy a despedirme más tranquilamente de ustedes. No alcanzamos a leer aquí la interacción, porque se nos hizo corto el tiempo. Pero, espero les haya interesado el tema, les vuelvo a insistir, el tema de lo que está sacando, el material que sacó hace poquito Juan de la familia Lankamp, es muy importante que lo vean, porque son testimonios de algo que está ocurriendo en este loco mundo, en este mundo al revés. Exacto. Y que nos podemos dejar como seres humanos, en el fondo, conscientes de la locura que gobierna, porque lo que gobierna es la locura, no la cordura. Y, lamentablemente, cuando aparece gente cuerda, este sistema, como es gobernado por locos, señalan de loco al que está cuerdo. Así funciona esta cosa. Entonces, espero que, mientras más gente sepa esto, es más difícil, en el fondo, que ellos logren salirse con la suya. No hay que caer en el juego. No, no, esto es un juego de conciencia, esto es un juego también de conocimiento al mismo tiempo. Mientras más gente sepa, es más difícil que ellos logren, en el fondo, salirse con la suya. Así que, un abrazo grande. Nos estamos viendo el próximo miércoles, probablemente, si así el verdadero Dios lo quiere. Eso. Besitos a todos. Gracias. Chao.